Gracias a todos y a compartir pantalla, escritorio, ok. Veamos algunos cálculos sencillos y este, para que vean cómo se usaría en un momento dado la, la información de, para poder sacar algunas probabilidades, por ejemplo, hay que descargarlo, y vámonos a cosas de Datacur, o sea, Datos Abiertos de Lina. Disfrutan que usen Datos Abiertos de Lina, pero me encanta la teología, entonces es lo que se me hace más agradable para, para investigar. Entonces, este, paso a Datos Abiertos. Y bueno, jugamos un rato con eso. Ok. En Datos Abiertos le digo que me los extraiga. Ok. Entonces, entramos en esos datos. This is 12.7. Primero, recordemos que tenemos que definir el evento, que es lo que vamos a medir su probabilidad. Y en base a ese evento, en base a ese valor, este, pues nosotros calculamos, este, cuántos, cuánto es la probabilidad de acuerdo a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, enero, febrero, marzo, aquí tenemos para 2021, o sea, este, tenemos, por ejemplo, los visitantes y queremos saber, a ver, este, tenemos los museos de este lado. Y queremos saber del Museo Maya, Baluarte de la Soledad en Campeche, si no me equivoco. Sí, son Baluartes, eso quiere decir que están en Campeche. Quiero saber, este, cuál es la probabilidad de que yo, de que un turista nacional lo visite en este año. Entonces, lo que tenemos que sumar son las, este, bueno, aquí vienen los turistas de los dos. Este y este serían, bueno, dice aquí que es la suma, pero... Como que no concuerda, pero bueno, vamos a hacerlo a mano. Ah, no, sí, sí, concuerda. Este de aquí debería de ser la suma de, este... Vamos a mostrarlo en fórmulas para que vean que es cierto. Este, aquí debería de ser la suma de este más... Este, que son los nacionales, y te da eso. Bueno, si lo extiendo, pues me da estos valores, ¿no? Entonces, le digo, a ver, yo quiero saber, en el Baluarte de la Soledad, fíjense que yo soy campechano y quiero poner un negocio, y quiero saber cuál es la probabilidad de que de los visitantes nacionales vayan a, del total de museos, bueno, de los museos que vienen aquí, del Tecamachalco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, a ver, si de los turistas que llegaron, que son 13,113, ¿cuánta es la probabilidad de que hayan visitado el Baluarte de la Soledad, que sería en el lenglón número 8? Entonces, ¿cómo saco la probabilidad, compañeros? Sería el número total de... No, yo ya no sabría. El número total de... De lugares... No, no... Por ejemplo, aquí, a ver, sería el total de turistas centrales, el total de turistas nacionales, si lo queremos medir contra los turistas nacionales, que sería el... A ver, primero sería el total de visitantes que fueron a ese museo, sobre el total de visitantes nacionales que hay ahí. Entonces, te dice que la probabilidad, si eso lo medimos en porcentaje, ¿de cuánto fue? ¿De cuánto es tu probabilidad? Sería el 18%, ¿no? Exacto. A ver, si nosotros... A ver, vamos a... Deja volarlo aquí y voy a hacerlo así con la respuesta. Entonces, digo, quiero saber las probabilidades de todos. Entonces, por ejemplo, digo, a ver, este... ¿Cuántos turistas nacionales obre el total de turistas que hubo en este...? El total de turistas nacionales, y lo mido contra los puros nacionales. Le pongo signo de pesos porque... Voy a copiar esto... A ver, aquí hubo algo... No, sí me equivoqué. Ok, ya. Le pongo eso, ya. Y eso los paso a formato porcentual. Me dice que la probabilidad de que vayan al convento de... Bueno, no es un convento, es el de la soledad, es de un 18%. Si fuera a poner un negocio, ¿en cuál de estos museos pondría mi negocio? En el... ¿Cuál es el segundo? El segundo sería... En la arqueología maya, pues... Si dejen... Si dejen... Esto lo voy a... En Excel donde, este... Puedes ocultar... Le dices vista, le dices ocultar... Bueno... Un momento. A mi vista... Si el libro... No, lo que quiero es que me... No es cierto, no es que me oculte, es que me... Me agrupe datos. Agrupar, agrupar... Columnas... Y al agrupar columnas, me mueve todo eso. Porque eso no tiene caso. Entonces, sí... ¿En dónde pondrían su negocio, compañeros? En el Museo de Arqueología, ¿no? San Miguel. Sí. ¿Saben por qué este tiene más... Arqueología maya. ¿Saben por qué este tiene más gente que este? Y los dos están en la ciudad de Campeche. Bueno, de hecho, los cuatro. De esos cuatro, ¿por qué... El de San Miguel tiene más gente que los otros? Porque el de San Miguel está más pegado al centro de la ciudad. Sí. Sí. Sí, compañeros. Sí, por favor. Ok. Entonces, a ver, una pregunta. Yo pondría un negocio en frente de la Capilla Abierta de Tlalmanalco. ¿Por qué los datos que hay en ese lugar son muy bajos y pues no convendría? Nadie va. ¿Se fijan que todos estos nadie va? Ni nacionales, ni extranjeros. Ahora imagínate que voy por los dólares. Entonces, por los extranjeros. Quiero ver la probabilidad de que lleguen turistas extranjeros. Entonces, hago exactamente lo mismo. Digo. De los turistas extranjeros, el total de los que van sobre el total de los turistas que hay de origen extranjero. Le pongo un signo de pesos porque como lo voy a copiar, no quiero que se altere la segunda celda. Control C. Lo pongo en términos de... Por ciento. ¿Dónde pondría mi negocio? Sí, lo que me interesaría sería dólares. Dólares, dólares. En el Museo de Cancún. ¿Y por qué creen que sea así? Porque hay un índice alto de que allá van los extranjeros. Según me decían, el 45 por ciento de todo el turismo extranjero entra por Cancún. El cual casi la mitad. Casi de dos, este... ¿Cómo se llama? Casi de dos turistas que entran a... Entre los dos... De dos turistas extranjeros, casi uno entra por Cancún, por Quintana Roo. ¿Sale? O entran por Cancún o entran por Chetumal. Casi por Chetumal, no, porque es una ciudad muy pequeña. ¿Sale? Entonces, ¿aquí para qué te podría servir la probabilidad? ¿Qué es la probabilidad? ¿Para qué les podría servir, compañeros? ¿Nacional o para los extranjeros? O ambos. O ambos. A ver, vamos a hacerlo de ambos. A ver cómo nos dan los resultados. Si lo hacemos de ambos, entonces tendríamos que hacerle así. Sería del total de... Vamos a hacerlo un poquito más para acá, para que se vea de ambos. O sea, si yo lo quisiera hacer, tanto turistas en general, ya sea extranjeros o nacionales, le digo que me sumen los de estos sobre el total de turistas. le digo que me ponga un signito de pesos aquí para que... No, 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 no. Le digo que me ponga aquí para que me permita fácilmente calcular los valores. Y, este... Si lo vemos de ambos, ¿por qué creen que aquí en el Museo Maya de Cancún tiene un 41%? Hay dos razones muy fuertes. Primera, porque sería el... Ahora sí que el primer paraje turístico para que tanto extranjeros como nacionales van de vacaciones, no sé. Puede ser una, ¿no? ¿Y la segunda? Le diría que los costos, pero puede que sean muy elevados o tal vez sean bajos, no sé. No he ido ya, la verdad. Pero como ven ahí, si la gente va a esos lugares, puede que sean, no sé, si los costos estén muy bajos, los precios, no sé. El museo no es tan caro, yo sí he ido. El Museo Maya de Cancún no es muy caro. Pero fíjense la proporción tan grande que aún, o sea... El detalle, como dices, tienes toda la razón. Uno, porque la mayor... Porque hay una gran afluencia de turismas a Quintana Roo, de turistas. Pero la segunda, muy fuerte, y creo que nos debería dar pena, es la parte de los museos. Muchas veces, este... El mexicano no... No vamos a museos. O sea, a ver, nada más... Bueno, no sé, usted debería de, pero, este... Las típicas encuestas. ¿Cuántos de aquí conocen el Museo del Regional, el que está en Aranzazú? Que quiero suponer que se los han encargado en alguna materia. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí? Dos. Nada más dos. Ok. Eso habla de los porcentajes, ¿no? O sea, nosotros, como cultura, no tenemos la cultura del museo, ¿no? Y, de hecho, cuando vas a ofrecer... Imaginemos en el caso de ustedes, cuando vas a ofrecer paquetes, pues, no ofreces casi ese tipo de cosas, porque la gente... Sí hay gente que le gusta, pero es muy poco. Comparado con el grueso de la población es muy poco, ¿vale? Entonces, podemos verlo en las cifras que la probabilidad de que vaya un extranjero a que vaya un nacional es casi cuatro veces. ¿Está bien? O sea, la gente extranjera... Claro, porque cuando es... Cuando ya pasa para Campeche o a otras regiones de... de Yucatán, como Mérida, bajan mucho los porcentajes la otra explicación obvia sería de que la gran mayoría de los turistas se quedan ahí, ¿no? O sea, se quedan en Quintana Roo en... Porque tienen muchas cosas, ¿no? Desde Isla Mujeres, este... Playa del Carmen, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la mayoría se queda por allá y ya para allá, para Campeche o para Mérida ya no avanzan, ya no van, por ejemplo, a Calakmul, que, bueno, aquí no está puesta. Y, pues, mucho menos ahorita con la pandemia, pues, van a Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, todo esto, ¿no? O sea, de hecho, esto ni yo lo conozco. Bueno, es el cual les conozco yo. Conozco este, 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 este... tampoco, este, sí... Bueno, la casa de Hidalgo, si es la de Dolores Hidalgo, si la conozco. Esta no, esta sí, este sí, no, este sí, este no, este no, este no, este no, este sí y este sí. Ok. Pero, pues, yo no cuento en esto, ¿no? Ya no estoy en las, las, digo, en este año, porque fíjense que esto es de este año, sí. Pero, este, volvemos a, ¿cómo se llama? Estos son porque son zonas arqueológicas. Sí, si nos vamos, nos vamos a cosas que son raras, bueno, en mi caso, pues, son raras. A ver, vamos a, vamos a buscar otra que sea menos, que sea, este, ¿cómo se llama? Resultados de actividad turística, disponibles el 15 del 2021. Ah, ah, a ver, vamos a ver, bueno, esta es la única disponible, creo. Pero, este son, a ver, vamos a buscar más datos, bueno, este fue el que vimos ahorita, pero, creo que, no, este es un PDF, ah, sí, es todo de actividad turística, me mando aquí, parte de español, sí, me manda PDF, no me manda datos, ok, si es que debo de ver, este, lo que son datos estadísticos, esto de acá arriba, estadísticas, vamos a ver, llegadas, cómo, cómo, cómo llegan los, este, llegadas por nacionalidad, sí, entonces, este, pues aquí tenemos un montón, llegada a visitantes extranjeros por nacionalidad, descargamos los zip, vamos a ver los datos, cuadro simóticos, digo, cuadro para, los que llegan, y este, ya terminó, ok, a ver, a ver, me casó, bueno, una pregunta, ¿para qué te servirían a ti esas estadísticas? o sea, por ejemplo, de, este, de cuántos visitantes llegan, y todo ese tipo de cosas, ¿para qué les podría servir compañeros? Pues con esos datos podríamos hacer muchas cosas, o saber, conocer un poco de cuánto movimiento hay, y en qué nos ayudaría. Ajá, muy bien, mira, por ejemplo, veamos el caso enero, febrero, y tú dices, a ver, nacionales, los turistas que, este, que llegan de muchos lados, por ejemplo, los diríamos, a ver, quiero saber cuánto es la probabilidad de que, me encuentro un turista americano, ok, entonces, este, digo, a ver, en qué año, en este año, sí, y lo divido, bueno, lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer más general, digo, quiero saber, todos los turistas, cuánto es el porcentaje de los que llegan, entonces, hago eso sobre, el total de los que han llegado, y le digo que, lo quiero calcular para todos, entonces, le hago así, le hago el valor, le saco eso, lo saco como valor porcentual, y nos damos cuenta de que, se fijan de quién dependemos en su mayoría como país, para, para nuestro turismo, ¿creen que eso es malo? ¿Al compañero, ¿creen que eso es bueno o que eso es? Pues, una parte, malo, y por otra buena, no, profe, porque, lo malo es que, pues, México está muy por debajo, bueno, no, o sea, te dice, ¿de dónde viene la mayor parte de nuestro turismo? ¿Esto es para los Estados Unidos? Exacto, Estados Unidos, ¿no? Es curioso, pero, a ver, aquí hay un detalle súper interesante, que podamos verlo, ¿ven la de, esto es lo que fue en enero de este año? ¿Fue lo que fue en febrero de este año? ¿Nuestra dependencia con Estados Unidos es tremenda? Si los gringos no vienen, ¿qué pasa con nuestro turismo? ¿Qué pasa con todos los que dependen de los extranjeros? Sobre todo las partes de Baja California, Quintana Roo, Chiapas. Baja, ¿no? Desempleo. Exacto, sería terrible, ¿no? A ver, ¿Alguien me puede explicar lo que pasa en este renglón? Este es el renglón que tiene que ver con Canadá, aunque sí es el cuarto, exacto. ¿Alguien me puede explicar qué pasó entre esto y esto? Igual que con Estados Unidos, ¿no? El turismo que tenía, el poco turismo que venía de los visitantes de Canadá, bajó un 18%, o muy alto el porcentaje, porcentaje, y pues es lo mismo que nos genera, ¿no? Bajo, baja, bajo turismo aquí. Sí, lo que pasa es que, creo que en este año, el gobierno de Canadá emitió una alerta a sus ciudadanos, donde, no sé si ustedes se enteraron que hubo, bueno, lo primero, México no exige, no exige, creo que hasta la fecha, México no exige que tengas que traer la vacuna, o sea, si tú vas a Estados Unidos, te tienes que llevar un comprobante de que estás vacunado, si tú vienes a México, no hay una cosa que te obligue, entonces, ¿qué es lo que sucede con el ámbito internacional? Por ejemplo, en el caso de los turistas, pues hay muchos turistas que dicen, vámonos allá, que al cabo ya no te piden eso, pero, ¿qué es lo que pasa con los gobiernos? ¿Qué es lo que pasa con los gobiernos? ¿Qué es lo que generas? ¿Qué es lo que generas, compañeros? Sería que, si México no pide lo que es alguna, algún acta o algún documento en el que expida que, que estás vacunado, siento que el gobierno de Canadá, como lo veo, me imagino que no permitió los vuelos de Canadá a México, de México a Canadá, ¿no? Por lo mismo de que no se cumplen las normas. Genera desconfianza. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Se fijan lo que la desconfianza puede generar? O sea, ¿qué es lo que dice el gobierno de Canadá? ¿Sabes qué? Allá nos están cuidando. Entonces, yo voy a dejar que mis, que mis ciudadanos vayan allá y regresen, porque ese es el problema. El problema no es que vengan. ¿Cuál es el problema? El que los contagien. Exacto, el que regresen. Digo, si tú fueras los gobernantes de Canadá, ¿no dirías, sabes que no vayan allá? Pues sí. Sí, vamos, o sea, si entienden cuál es la lógica. ¿Y cómo se refleja en las estadísticas? Sí, si se fijan, obviamente, aquí en realidad, si nosotros lo vemos, véanlo así, aquí te dice que hubo un descenso del 66%, es decir, de 3 millones, casi 600 mil, que llegaron en enero de 2020 hasta el 2021, hubo un decremento de un millón, dos de, hubo un decremento de 2 millones 300 mil, más de 300 mil, o sea, hubo una caída de dos tercios del comer, del turismo, ¿no? Aquí lo que estamos midiendo son probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que llega un americano en enero? Un 51% y un canadiense un 20%. En febrero de este año, este es enero del 2020, el de arriba, en enero 2020, antes de la pandemia. Ahora, en febrero del 2021, ¿cuál es la probabilidad? Pues de un 72, o sea, los norteamericanos todavía siguen llegando aquí, pero ¿qué pasó con los canadienses? ¡Uf! Un bajón. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, es importante porque, como decíamos ayer, las probabilidades son dinámicas, las probabilidades son dinámicas, ¿qué quiere decir? que lo que es ahorita, no necesariamente va a ser después lo mismo. Diría, si yo veo, por ejemplo, mis probabilidades de tener novia, los 16 eran súper bajas, si era flaco, feo, y demás, pobre, y sin dinero. Si veo mis probabilidades, de 10 años después, a los 26, pues seguía siendo feo, pero, por lo menos ya no estaba flaco, y ya tenía un trabajo fijo, tenía carro, entonces las probabilidades cambiar, de hecho cambiaron bastante, ¿sí? Entonces, las probabilidades cambian con respecto al tiempo, ¿por qué? Porque las cosas cambian con respecto al tiempo, ¿sí? Si nosotros volviéramos a hacer esta medición, queramos en otro año más, ¿sí? ¿Creen que posiblemente este, ya estemos mejor? Sí, compañeros. ¿Es una esperanza, no creen? Entonces, esto va cambiando, estos números son tan malos, porque, este, por la pandemia, obviamente, pero también hay otro punto, que también sería importante analizar, ya, por ejemplo, veamos las variaciones, en total fue 1.66, ¿cuáles son los países que menos, que más cambiaron? los gringos, los gringos son 52, lo cual, pues, es mucho, pero no tanto. Canadá fue un 96% su variación, fue el más alto, pero, por ejemplo, prácticamente otros países como Perú, también bajó un 80, Plaino Unido un 88, que también fue tremendo, Japón, otro 88%, negativo, ¿ok? Eso es muy importante, porque, bueno, aclaro que es por vía aérea, pero de todas maneras, o sea, este, nosotros podemos ver, que, pues, es terrible, es terrible, y, y este, pues, hay que, de nuevo regresar a, analizar esto, y decir, bueno, qué pasó, y cómo lo podemos arreglar, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros, o sea, por ejemplo, si nosotros viéramos esto, no sé si Datatur, porque no me he puesto a, por ejemplo, analizar a, ¿hace eso el banco? Si Datatur me analizara los, este, por ejemplo, miren, la llegada a visitantes, sí, por ejemplo, fíjense, Cancún, casi es la mitad de todo el porcentaje, Ciudad de México, también es un buen porcentaje, Los Cabos, Puerto Vallarta, pero, por ejemplo, aquí nuestro querido y adorado, San Luis Potosí, fíjense cuántos hay, el punto 2%, y aún así nos afectó el 60%, porque, por ejemplo, hubo otros tantos que no les aumentó tan fuerte, más bien, ¿quiénes fueron los menos afectados según esta, según esta encuesta? Los Cabos San Lucas, fue de los menos afectados, y ya, todos los demás fueron negativo, negativo, negativo. Y de nuevo, ¿por qué creen que los Cabos San Lucas no hubo tanta afectación? ¿A lo mejor porque se cuidaron más? Pues sí, porque lo tienen más cerca, ¿no? Igual puede ser que se cuidaron mejor, igual puede ser que el gobierno local trató de tener mejores restricciones, y trató de dar más confianza a los, a los, este, a las personas, ¿no? Pero, ya para acabar, de este lado, la variación más fuerte es en Acapulco Guerrero, en Acapulco Guerrero, en esto que se mide en la, en la participación de febrero, de febrero 2020 a febrero del 2021, hay una participación, hay una variación negativa de menos del 87.9%, pregunta, ¿esta variación creen que tuvo que ver nada más con la pandemia? ¿Por eso hay que saber de todo, eh? ¿Creen que nada más tuvo que ver con eso? Pues sí. ¿Saben cómo está la violencia allá? Las, los muertos en la costera y todo ese tipo de cosas. Está bien feo, digo, yo iba a, yo vivía con la vaca, entonces estábamos a dos horas de, en Carlos y yendo muy rápido a, a Acapulco, y pues era padrísimo, ¿no? Podías andar toda la noche en la costera, era muy seguro, no había problema, pero ya no, ya hay cada vez más violencia, hay este, mayor inseguridad, y pues no. No, 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 de hecho le ha pegado durísimo también eso, ¿no? Entonces, este, eso se refleja en los números, o sea, recuerden que los números no es otra cosa más que un reflejo de la realidad. Que alguien te diga, es que yo creo, o yo pienso, o tengo otros datos, guau, no, hay, hay que confiar en, claro, también, y eso lo vamos a ver más adelante, hay un punto que se llaman los sesgos, ¿sí? ¿Alguien, este, tiene idea de qué, qué son los sesgos? No, yo no, pues, ¿cómo? Un sesgo es cuando discriminas de alguna manera, por ejemplo, un sesgo muy común, mujer bonita, es tonta, un hombre muy guapo, es tonto, bueno, nosotros mujeres, este es un sesgo, que digas, por lo cual no es cierto, obvio, pero, este, pero es un sesgo, por ejemplo, otro sesgo, este, eres, de piel oscura, eres pobre, eres de piel blanca, tienes más dinero, eres de piel oscura, eres feo, eres de piel blanca, eres bonito, o bonita, si esos son sesgos. ¿el sesgo son como estereotipos? O también suposiciones, ¿no, profesor? El sesgo es cualquier, pues, el juicio, o criterio, que hace que, que discrimines, de alguna manera. Sí, claro, pueden ser estereotipos. Ajá, sí, o sea, un estereotipo, es un sesgo, el que digas, es que, por ejemplo, un posible sesgo sería, este, toda la gente de México, somos flojos, ese es un sesgo, otro sesgo, es de que, a los mexicanos, no nos gustan las matemáticas, también es un sesgo, sí, o sea, siempre hay un, que de hecho es veces, es falso, yo digo, yo le he dado clases a gente de turismo, de administración, y varios de ustedes tienen habilidades matemáticas, no del mismo tipo que tiene, por ejemplo, un físico, un matemático, que es otro rollo, pero sí tienen habilidades, o sea, también no es, es simplemente que, pues, son diferentes aplicaciones, entonces, entonces, ¿qué significan los sesgos? pues, los sesgos significa que, sesgos es cortar, sí, o sea, a un sesgo, vamos a, hace muchos años les digo, vamos a, a este, a una discoteca en Acapulco, baby, o creo que era, no acuerdo, yo hice esta que queríamos entregar, pues, digo, su servidor, pues, iba en shorts, playera, así como, parecía un costeñito, bueno, el chiste está de que, pues, llegamos hacia pie, y todos, nos vio el de la entregada, y no nos dejó pasar, o sea, yo ya está lleno, y tiene que ser por invitación, y pues, no nos dejó pasar, ese es un sesgo, sí, también, igual nos pasó en Cuernavaca, no recuerdo la disco, cómo se llamaba, pero, de que andas con los amigos, quieres ir a bailar, no hayas ningún lugar, el primero que hayas, te metes ahí, y cuando íbamos a entregar, nos dijo el de la entregada, eso no, la disco gay, digo, si quieren entrar, entren, pero bajo su, y entonces dijimos, no, digo, porque éramos más hombres que mujeres, entonces dijimos, no, mejor no vamos, entonces nosotros, es un sesgo, si queda claro, entonces, cuál es el concepto de sesgo, si estableces sesgos, tus probabilidades, pueden ser falsas, si me explico, o sea, si tú estableces un sesgo, significa que cierta información, la vas a cortar, entonces, ya no vas a tener, la información correcta, al no tener, la información correcta, el cálculo, de tus probabilidades, cambia, y por lo tanto, puede ser, que veas, o algo más exitoso, de lo que realmente es, o algo más peligroso, de lo que realmente es, estamos, el caso, a ver, una pregunta, ustedes creen que hay un sesgo, ustedes entrarían a la, a ver, cuáles son las colonias más feas aquí, la, el arbolito, en la noche, no, me explico, entonces, que hay un sesgo, o sea, dicen, qué tal si, su novia o su novio vive por ahí, establecerían un sesgo, de decir, no, pues no me consigo un novio de ahí, mejor, ya ve, como todos tenemos sesgos, digo, yo también los tengo, aclarando, entonces, este, bueno, regresamos a eso, los sesgos son, cosas que cambian, y pues obviamente, al cambiar ya los datos, ya no son iguales, entonces, dice, bueno, por ejemplo, otro caso, el concepto de posibilidad, la posibilidad, se dice, cuando comparan los resultados favorables, contra los desfavorables, entonces, dices, a Matías se le prometió, seis libros, tres son de matemáticas, si tiene la misma probabilidad, de este, de obtener uno de matemáticas, contra uno de que no, entonces, se dice que, al dividir uno contra el otro, sus posibilidades son de 50 a 50, ¿por qué? porque son tres libros de matemáticas, contra tres libros que no son de matemáticas, entonces, de ahí, puedes ver sus probabilidades, sus posibilidades, a la vez, y de estos seis libros, cuatro son de matemáticas, y dos no son de matemáticas, entonces, sus posibilidades serían, punto 66, que serían, cuatro sobre seis, ¿sí? entonces, bueno, bueno, no, no, perdón, esa es la probabilidad, las posibilidades sería, dividir uno entre uno, digo, en este caso sería, tres entre tres, entonces, sus posibilidades son de uno a uno, porque hay tres libros de matemáticas, y había tres libros que no son de matemáticas, si fuera al revés, cuatro contra dos, entonces, simplificado, serían dos contra, dos contra, de dos a uno, ¿sí? entonces, es como vas viendo, tus posibilidades, a ver de nuevo, probabilidad, probabilidad son, cuántos valores, cuántos son éxitos, sobre el total de elementos, posibilidades, cuántos tienes a favor, cuántos tienes en contra, cuántos tienes a favor, si fueran, en lugar de tres, tres, que sería simplificados, de uno a uno, si fueran cuatro de matemáticas, si fueran dos de no matemáticas, entonces, tus posibilidades, son de dos a uno, si fuera, uno de matemáticas, y fueran cinco de no matemáticas, tus posibilidades, serían de uno a cinco, ¿sí? este otro, de Anita, compró cinco boletos, para una rifa, si en total, se venden mil boletos, y cada uno, tiene la misma oportunidad, es decir, no hay trampa, entonces, te dice, que este, que el total, de posibilidades, o sea, tiene cinco, contra cinco posibilidades, simplificándolos, simplificándolos, significa que trata de dividirlos, entre los mismos valores, entonces, si cinco lo divides entre un, cinco lo divide, te da uno, si 995 lo divides entre cinco, te da 199, entonces, te dice que la, tus posibilidades, es de 199 a uno, ¿sí? entonces, pues también tienes que evaluar eso, de nuevo, como diría ahorita Fernanda, este, por ejemplo, la posibilidad de que te consigas un novio, que vive en el arbolito, pues también depende, cuántas personas, con los cuatro chavos, conoces que sean de allá, entonces, si conoces a uno o dos, de 200 que conozcas, imaginemos que conoces a dos, y conoces a 200 en total, entonces, tus posibilidades serían de uno a 100, ¿sí? esas serían tus posibilidades, ¿ok? recuerden que siempre, este, o sea, todo esto de posibilidades, y de probabilidades, tiene que ver con las tomas de decisión, ¿sí? o sea, como decían ahorita, y tienen razón, Quintana Roo es el estado, que más, acapara el turismo, pero también, es el más competido, o sea, si vas a poner, un negocio allá, pues está súper competido, porque hay montones de bares, montones de estos, montones del otro, claro, que también hay montones de turistas, entonces, habría que ver, las probabilidades, de nuevo, quizás lo pones aquí, donde hay menos, pero si se fijan, también los que llegan, son muy pocos, entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? pues tratar de cambiar, tus probabilidades, por ejemplo, algo que he visto, que funciona, creo que bastante bien, son los videos, o sea, no sé si han visto videos, de muchachos, que andan, de turistas, andan promoviendo sus, bueno, yo estuve viendo los de Hidalgo, porque yo iba a ir a Hidalgo, entonces, hay un chavito, que te dice, ah, pues este, miren, hay esto, hay lo otro, entonces, si yo fuera promotor, digo, yo no me dedico a eso, pero si yo fuera promotor, yo lo que vería, serían las estadísticas, vería, de nuestros turistas, los que van viendo, los que vimos las estadísticas, de qué edad son, o sea, cuántos son gente mayor, cuántos son, jóvenes, cuántos son adultos, cuántos son niños, y a partir de eso, me pongo a, a promover campañas visuales, que es lo que pegan más en internet, o sea, videos, si tengo gente adulta, o sea, o viejitos, pues los llevo a lugares, donde no tienen que caminar mucho, y normalmente, en lugares de cultura, o cosas así, porque, pues, ya la gente, se supone que tiene que presumir, que tiene cultura, si tienes chavitos, pues no, o sea, no los vas a llevar al Museo Regional Fotosín, o al Museo del Ferrocarril, igual los llevas mejor a la Huasteca, ¿no? Entonces, eso es lo que, para eso te sirve todo esto, para que tomes decisiones. Reglas de probabilidad. Las reglas de probabilidad, por ejemplo, podemos tener eventos, vamos a empezar con esto, nada más les voy a dar la definición, de este tipo de eventos, y cómo podemos calcular sus probabilidades, por ejemplo, tenemos eventos que no son excluyentes, eventos que pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿alguien puede dar un ejemplo, de este tipo de eventos? Eventos que pueden ocurrir al mismo tiempo, y sin ánimo de molestar, una pregunta, ¿pueden estar tomando clase, y pueden estarse arreglando, porque van a salir? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Son dos eventos, no mutuamente excluyentes. Este, digo, porque a mí me ha pasado, ¿pueden estar en el baño, ¿pueden estar en clase también? Sí. Sí, yo he tomado cursos, y a veces, pues tengo que ir al baño, y me llevo a la computadora, ¿no? Tengo que exportar, ahora, ¿alguien me puede decir, de eventos, no excluyentes, que no pueden suceder, al mismo tiempo, o no deben suceder, al mismo tiempo? Yo podría estar dando clase, ahorita, de, manejar, manejar, y, y, y contestando el teléfono, esos no deben de ir juntos. Bueno, si usas un, manos libres, si se puede, Ya ves las bases. testear. Ah, testear, no. No, 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 si quieres conservar tu vida, y no hace un accidente, no, no se puede. ¿Qué otra cosa no se puede? Tener dos novios, o dos novias, ¿se debe, o no se debe? Sí se puede, pero no se debe. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, debería de ser excluyente, o no excluyente. ¿Excluyente? Excluyente. Excluyente, ¿qué significa? Que no puede suceder, al mismo tiempo que el otro, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, este fin de semana, ¿puedo ir a Zacatecas, y puedo ir a Jalisco? Bueno, no, Zacatecas, y a, Hidalgo. ¿Puedo ir a Zalgo, y puedo ir a Zacatecas, este fin de semana? ¿Los mismos días? ¿Sí o no? No, señores, está muy lejos. No. No, no puedo, voy a uno, voy al otro, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? no puedo estar en dos lugares a la misma vez. Exacto, eso es excluyente, ¿están de acuerdo? ¿Puedo estar en clase, y puedo estar con unos audífonos de música, y oyendo música, y oyendo clase? ¿Más bien participando en la clase, y haciéndole clase a la clase, y con audífonos? Y oyendo acá, mi, mi música de Bad Bunny, y cosas por el estilo. ¿Sí se puede o no se puede? Sí se puede, pero no, está bien, porque no. No, al final de cuentas, no le haces caso a uno, ni a otro. O le haces caso a tu música, o le haces caso a la clase. No hay más. Ok. Entonces, continuamos mañana. Hasta aquí compañeros y compañeras, ¿alguna duda? Gracias.